¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Soy Teacher Jonathan y estamos aquí en Desafios en T2School. Vamos a tener toda una nueva sección, nueve videos explicando diferentes tipos de pruebas a ver de inglés y hoy empezamos nuestro primer video. Hoy vamos a iniciar nuestra primera parte, así que quiero que por favor pongan mucha atención. Si estás con tu profesor o estás a solas es importante que podamos trabajar en equipo entre tú y yo y con los profes que tienes alrededor para que puedan colaborarte mucho más. ¿Listo? La primera parte yo la llamo letreros y básicamente vas a encontrar un letrero como éste que va a decir Two for One Hot Dogs y la función esencial de este ejercicio es que tú puedas encontrar, no donde tú creerías o pensarías, sino donde exactamente encontrarías este letrero. Ahora, siempre le quisiste dar tres opciones A, B y C. A va a ser en Doña Conchita Restaurant, B va a ser In My House y C va a ser en Fast Food Restaurant. ¿Bien? ¿Ya aparecieron acá? Yo creo que ya sabes la respuesta, ¿cierto? Correcto. C, Fast Food Restaurant. Y es importante que usted tenga en cuenta que ese es el punto más fácil de la prueba a saber inglés, donde usted va a poder desarrollar ejercicios como estos. Así, de sencillo. Así que empezamos con la clase ahora mismo. Muy bien, muchachos. Recuerden tener hoja y lápiz listos porque durante este desarrollo de este video van a tener mucho vocabulario donde ustedes van a poder aprender tanto pronunciación y su significado. Parte 1 de inglés, como dijimos en el video introductorio, la intención de esta sección es que usted pueda por favor decir dónde exactamente encontraría este aviso. Hoy vamos a trabajar tres preguntas A, B, C. Importante que la tengan en cuenta para poder desarrollar. Ahora, empezamos con nuestro primer ejemplo. Dice, Lunch for Teachers from 12 to 1 p.m. Tenemos opción A, At School, On Street, In a Flat. Vamos a empezar con vocabulario. Lunch significa almuerzo. For Teachers, si se dan cuenta la palabra Teacher aquí está hablando de plural. O sea, muchos profesores. From 12 to 1 p.m. A, At School, Colegio, On Street, Significa en la calle. Y C, In a Flat. Flat tiene dos significados. En británico, Flat es apartamento o también puede ser algo plano. Entonces, si se dan cuenta la opción correcta aquí es la A, At School. Bien, ahora, primer ejercicio. How do I drive? From 0152067. El verbo que tenemos en esta pregunta es Drive. La palabra Drive significa manejar. Y How lo tenemos como Cómo. How do I drive? Cómo manejo. O muy coloquial en colombiano, Cómo manejo yo. Llamar y el número telefónico. Tenemos tres opciones. Tenemos la palabra Plane, On a Bus, On a Boat. La palabra Plane hace referencia a avión. Bus, un bus. And a boat hace referencia a un bote. Ya sé cuál es la opción correcta, ¿cierto? B. Ejemplo 2. New Toys, Green Monsters, Angry Dolls and Black Helicopters. La palabra que vamos a empezar a tener acá es Toys. Toys hace referencia a juguetes. New Toys, no juguetes. Green, ya saben el color green. Monsters, Angry Dolls. La palabra Angry es muy confundida con Hungry. Hungry hace referencia a hambre o estar hambriento. Y Angry es como furioso o molesto. La palabra Dolls hace referencia a muñecas. And Black Helicopters, bueno, helicópteros negros. Tres opciones. In a house, in a shop, in a zoo. Yo creo que ya lo saben. Zoo significa zoológico y la opción correcta es, se me saltó acá, in a shop. ¿Perfecto? Ahora, shop significa tienda. Puede ser Toys Shop, Candy Shop, Barber Shop. Hay diferentes tipos de shop, pero es una tienda pequeña. Hace siempre referencia hacia esa palabra. Y la última pregunta que tenemos acá es, please, take the one you want to read. Please, por favor, take the one. La palabra take es un verbo que significa tomar o coger o agarrar. Podría ser también. Take the one you want to read. Opción A, on a board. Opción B, on a computer. Y opción C, on a bookcase. La palabra board, que es la opción A, hace referencia hacia un tablero o puede ser también como un periódico mural. Bueno, board. Y tengo computer que hace referencia a un computador. Y bookcase es el estante o la biblioteca. No, el estante donde se colocan los libros. Eso sería más que todo bookcase. Ya saben cuál es, ¿cierto? Vamos a ver si concuerda. Y sería la opción C, on a bookcase. ¿Perfecto? Bueno, muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden darle click a la campanita para que puedan seguir nuestro canal de TEDU. Y poder tener mayor información respecto a uno de nuestros videos. Los quiero mucho. Sia.